El tiempo cubre las penas y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan Y mientras un Dios lo permita, hay que gozar de esto ni nada Si me gusta la paranda y brindan con mis amigos Quiero que los herneros, mis canciones y moridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis enemigos Yo soy el amor, yo soy el amor Somos las damas, muy derecho en mis negocios Y bien aquí con las armas, no me anden con pochaditas Es mi firma, mi palabra Y no me anden con pochaditas, compañeras Y es la rosa de las piragas, hombre Cesar lo que es Cesar Es lo que es Cesar Es lo que es Derecho Me voy para mi ranchito, se quita de Altanirado, para estar en su costa, y para que vuelva a temblar, por el radio de la clave, y que la vamos a dar de amar. Me voy para mi ranchito, se quita de Altanirado, para estar en su costa, y para que vuelva a temblar, por el radio de la clave, y que la vamos a dar de amar. Le vamos a enviar un saludazo rápidamente, para Oscar Sanzillano, le vamos a mandar un saludazo, para el juez, dice, saludos para la familia Cruz Díaz, Donato Domínguez, y la raza de las tiragas, para él le vamos a mandar un saludazo, para las chicas guapas que ya nos acompañan, y es un hombre con su presencia, hombre, que buena y que bonita que vinieron a divertirse, hoy queríamos que usted se advierta bastante la familia.